Hola a todos y todas. Como bien sabéis, durante esta semana, desde Centros Juveniles, vamos a centrarnos en la temática de Contando el Racismo 2.0. Por eso, a lo largo de esta semana, desde la asesoría jurídica, vamos a centrarnos en explicar los diferentes tipos para obtener un permiso o una autorización de residencia aquí en España. La asesoría jurídica lleva abierta desde el comienzo de 2018, dos añitos, y desde entonces la segunda materia más consultada se dio extranjería después de temas laborales, por lo que seguramente los vídeos que subiremos a lo largo de estos días sean de interés para muchas personas. Los vídeos que iremos subiendo a lo largo de esta semana trataré de explicar cuáles son los requisitos, la documentación y el procedimiento para obtener los distintos permisos o autorizaciones para residir aquí en España de forma legal, para tener en cuenta que cada caso requiere su estudio individualizado. Mi consejo cuál es? Mi consejo es el de contar con la ayuda de un profesional ya que esta persona va a saber dirigir el procedimiento y va a saber contestar a los posibles requerimientos que nos hagan desde la administración pública. Entonces, realmente contar con una ayuda letrada o de un gestor no supone mucho desembolso y si nos puede ahorrar más de un quebradero de cabeza. Empezaremos una serie de vídeos hablando del arraigo, que es quizá el tipo de residencia más solicitado y más demandado a día de hoy en España. El arraigo es un tipo de residencia, como digo, que se otorga a las personas que tienen que tener una situación excepcional, o sea, no se otorga a todo el mundo. Bueno, existen tres tipos de arraigo, siendo el familiar, el laboral y el social, siendo este último el más demandado y el más solicitado a día de hoy. Bueno, comenzamos la sesión hablando del arraigo familiar. Ese tipo de arraigo requiere cumplir los siguientes requisitos. Primero, no se puede ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea ni familiar de ciudadanos de estos países, ya que correspondería en todo caso a una tarjeta de familiar comunitario. No se puede tener antecedentes penales en España ni en su país de origen o anterior de residencia. No se puede tener prohibida la entrada en España. No se puede encontrar dentro del plazo de compromiso de no retorno. Y debe ser padre o madre de un menor de nacionalidad española o el hijo de padre o madre que hubiera sido originariamente español. En este momento se hace necesario aclarar que no toda persona que nace en España adquiera nacionalidad española por nacimiento, sino que habrá que acudir a la legislación del país de la nacionalidad de los progenitores para ver qué es lo que dicen. Entonces, solo en el caso de que el país de origen de los progenitores no otorgue la nacionalidad a ese hijo menor nacido fuera de su territorio, es decir, nacido aquí en España, la legislación española le otorgará la nacionalidad. Se puede consultar, de todas formas, una lista de los países en los que sí se consideraría nacional de ese país y en los que no se consideraría nacional de ese país, por tanto nacional español, en un enlace que se hubiera... Es el turno del arraigo laboral. La persona que quiera optar a un arraigo laboral tendrá que cumplir los siguientes requisitos. No se puede ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea ni familiar de un nacional de este Estado. Hay que carecer de antecedentes penales en España y en el país anterior de residencia. No puede tener prohibida la entrada en España. Tampoco puede encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno. Tendrá que haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de dos años. ¿Qué se entiende por carácter continuado? Bueno, se entiende permanencia continuada si las ausencias no han superado los 90 días en los últimos dos años. Y por último, es el poder demostrar la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses. Uno de los requisitos más complicados de cumplir para este tipo de arraigo laboral es el probar la existencia de una relación laboral. ¿Por qué? Porque como sabréis, sin documentación no se puede conseguir un número de la seguridad social. Por tanto, sería imposible estar trabajando legalmente en España. Lamentablemente, en la actualidad mucha gente emplea personas sin papeles, aún sabiendo que puede suponer una sanción de hasta 10.000 euros. No, no de hasta 10.000 euros, sino de un mínimo de 10.000 euros. Entonces, es una sanción muy grave. ¿Cuál sería la solución? Pues una persona que esté en esta situación tendría que demandar a su empleador o empresa para que un juzgado declarase la existencia de esta relación laboral. Por eso es muy complicado de obtener este tipo de arraigo laboral. Por último, os hablaré del arraigo social, que, como decía antes, es con diferencia el más solicitado. Los requisitos que hay que cumplir en este caso son prácticamente los mismos que en los casos anteriores. Es decir, no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea ni familiar de un ciudadano nacional de estos países, carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia, no tener prohibida la entrada en España, no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno, haber permanecido con carácter continuado en España durante un plazo mínimo de tres años. Antes, en el arraigo laboral hablábamos de un plazo de dos años, ahora este se extiende a tres. Para que el requisito se cumpla, las ausencias de España durante este periodo no pueden superar los 120 días. También hay que probar el tener vínculos familiares o bien presentar un informe que acredite su integración social. Y, por último, es el contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empleador para un periodo no inferior a un año. En este caso podría parecer a priori que nos encontramos ante otro escollo, que es el de presentar un contrato laboral sin papeles. Entonces, el legislador lo tuvo en cuenta, por lo que al presentar toda la solicitud y toda la documentación en este procedimiento, lo único que nos exigirá será el aportar un precontrato o una oferta contractual oficial. Dependiendo del tipo de arraigo que queramos solicitar, la documentación a aportar variará. En cualquiera de los tres tipos de arraigo hay que aportar la siguiente documentación. El impreso de solicitud en modelo oficial, que es el X-10. La copia completa del pasaporte. Documentación acreditativa de la permanencia continuada en España, salvo en el caso, lógicamente, de solicitar arraigo familiar, que no lo requiere. Y un certificado de antecedencia.